...por arriba, Taquire Vergés en el rebote, ahí está el argentino, metió para Fernández, Fernández para Gutiérrez, al área, Taquire Faúlte rebotó al arco, disparo de Armando Méndez, reclama en mano, no, rebote Fernández al arco, ¡goooool! ¡goooool! Nacionales, nacionales, nacionales por Fernández, ¡goooool! 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 ¡pivazo de gol! ¡deleandro Fernández! ¡se llenó el botín izquierdo del balón! ¡la puso junto al poste zurdo! ¡sos festejaron el Alambrado! ¡del abelgado! ¡los abandonaron todos los índices de la ciudad que ya se hacen caer! ¡El Alambrado que se para la tribuna de la cancha! ¡explotó el parra que se entraba! ¡a los 48 minutos! ¡reclamado en mano en el área! ¡remataba Armando Méndez! ¡y en el rebote! ¡el argentino! ¡el argentino! ¡leandro! 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 ¡tanto fue que lo encontró! ¡uno para Nacionales! ¡0 para Cerrito! ¡leandro Fernández el autoregón! ¡goooool! 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 Después de 5 o 6 cabezazos en el área, donde no quedaba una para pegarle, donde nadie encontraba el hueco, bueno, le quedó a Leandro Fernández, que apareció desde la derecha, y sacó un zurrazo letal, para dejar sin asunto al arquero de Cerrito, que en el final ve como se le fuma todo, parecía que lo tenía, el empate le caía bien, pero apareció Leandro Fernández solo, para sacar el zurrazo, y poner arriba a Nacional. Milagro en el parque central, la única pelota de todo el segundo tiempo, definida al arco, y que fue al arco, terminó sacudiendo las mallas, un zurrazo espléndido del argentino Leandro Fernández, saca de los pelos, a un Nacional, que tuvo mucho empuje, que lo envistió a Cerrito, pero con muy poco fútbol, Leandro Fernández, la zurra, y tres puntos, que valen, mucho más que tres. Apareció Fernández, cuando el VAR está mirando la incidencia, el VAR, está mirando, la incidencia del gol de Nacional, el juego todavía no se renuncia, escucho Baco, 59. Fue escultado el número 13, Cerrito Manías Ferreira, que estaba en el banco de cumplientes, el cubrieta. Ferreira, pulsado en el banco.